Muy buenas tardes, les voy a leer unas palabras que hicimos con mi familia para todos ustedes. Comunicado a familia Dilan Cruz Medina, 26 de noviembre del 2019. Este mensaje es de parte de toda nuestra familia y se hace desde el dolor pero también desde el amor. Ahora, entendemos que todo lo que está pasando solo va a cambiar el día en el que todos, sin excepción alguna, decidamos hacer todo desde el respeto con el amor hacia el otro. Cuando dejemos atrás la violencia, la indiferencia, el odio, el rencor y empecemos a construir cariño, conciencia, valores, empoderamiento. Lo que queremos nuestras generaciones es paz. No más ataques a nosotros mismos, no más violencia, no más crueldad, no más atropellos con el otro, que en algún momento seremos nosotros mismos. Gente linda de Colombia y del mundo entero, no más violencia, no más violencia, el diálogo y el amor siempre, siempre serán nuestras mejores armas. No más violencia, el diálogo y el amor siempre, siempre serán nuestras mejores armas. Los miembros de nuestra familia queremos pedir a Dilan en total, despedir a Dilan en total privacidad y les agradecemos que respeten esta decisión de nosotros. El mejor homenaje que le podemos hacer a Dilan es que no haya más disturbios ni violencia. Dilan era un hombre noble, era un hombre de paz, era un hombre inteligente, era un hombre capaz. Si quieren expresar su apoyo, les pedimos portar una camisa blanca con una rosa blanca. Dilan, nos da un vacío impresionante, grandísimo en nuestros corazones. Pero así mismo también nos das mucha fuerza, mucho valor para enfrentar, para salir adelante. Te amamos profundamente y para siempre y por siempre. Gracias a todos. Gracias.